En coyuntura recibe hoy a Víctor Cubas Villanueva, uno de los magistrados que con más ahínco defendió al Ministerio Público desde los años 90, profesor universitario, uno de los comentaristas más importantes del Código Procesal Penal. Víctor, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, qué gusto saludarte, estimado César. Muchas gracias por acompañarnos en este tiempo. Víctor, necesitamos volver a hablar de políticas públicas y las persecución del delito son quizás o están ubicadas en la agenda más importante en nuestro medio, pero es imposible abordar estos asuntos sin comenzar por caracterizar el momento. ¿Dónde ves al Ministerio Público en medio de las crisis múltiples que afectan al sistema legal? Yo creo que en general la crisis que vive nuestro país en el orden político, social, económico, se refleja con mayor o menor intensidad en las instituciones y el Ministerio Público no está al margen de ello. Se critica en forma general en el ámbito político, tanto al poder ejecutivo como al poder legislativo, por una serie de desaciertos, ¿no? Pero en el ámbito del Ministerio Público también hay acciones que pasan por ese aspecto y que indudablemente hay que criticarlas. De tal manera que yo considero que la crisis generalizada que estamos viviendo se refleja con mayor o menor intensidad en las instituciones que conforman el Estado peruano. Es difícil el efecto que una crisis de esta dimensión no impregne a todas las instituciones, ¿no? Y difícil entonces encontrar la pista por la que debemos seguir. Yo te confieso introduciendo mi siguiente pregunta, que tengo la impresión que en el marco de toda esta decadencia de representación y demás, el Judicial y la Fiscalía siguen teniendo un papel. Ahora, en la Fiscalía, de alguna manera me gustaría proponerte mirar las cosas en dos dimensiones, ¿no? Están los megacasos, los casos Odebrecht, los grandes casos de corrupción, ahora los casos del presidente Castillo, toda la herencia de los cuellos blancos. Y están los casos que comprometen la vida de hombres y mujeres, ciudadanos de a pie, de las personas. ¿Tú encuentras alguna diferencia, algún matiz entre la calidad y el servicio que el Ministerio Público está desarrollando o creando en estos megaprocesos respecto al modo en que se porta en función o en atención a los ciudadanos y las ciudadanas de a pie? Yo creo que la crisis afecta a ambos sectores en general. En el aspecto de los megaprocesos que tiene a su cargo el Ministerio Público, venimos constatando ya desde hace un tiempo considerable una morosidad excesiva en el trámite procesal, explicable desde todo punto de vista. Pero también esa morosidad se debe a que no hay una coordinación estrecha con el Poder Judicial y en consecuencia cuando concluyen las investigaciones en el ámbito del Ministerio Público y se formula acusación hay un tiempo, por decirlo de alguna manera, muerto considerable hasta que el juez de investigación preparatoria decida realizar la audiencia preliminar de control y luego se pase a la etapa de juzgamiento. Esto en el ámbito de los megaprocesos. Pero por otro lado, en este mismo ámbito hay un problema. No hay el apoyo logístico necesario necesario para adelantar las investigaciones. El Ministerio Público sigue teniendo problemas como, por ejemplo, la falta de peritos, la falta de laboratorios que son indispensables para impulsar el trabajo fiscal. En el ámbito de los ciudadanos de a pie, la crisis se manifiesta en el hecho de que hay desatención a los problemas de trámite procesal, ¿no? Esto indudablemente agravado por la pandemia. La pandemia determinó la necesidad ineludible de ir hacia un trabajo remoto. Pero esta circunstancia que viene ya prolongándose y que va por el tercer año, ¿qué es lo que determina? Que hay una desatención a los abogados litigantes, a las partes que litigan, que se quejan, por ejemplo, de que la mesa única de partes no atiende, que cuando solicitan atención les dan un teléfono, llaman y nunca contestan, de que es imposible hablar con un señor fiscal que, en el mejor de los casos, quien les atiende es un asistente de función fiscal que, indudablemente, no les soluciona el problema. Y, en general, vemos que hay un descuido del trámite procesal que corresponde a los procesos que los ciudadanos, en virtud del derecho a la tutela jurisdiccional, han presentado ante los órganos que administran justicia. Dirías, entonces, que también en el Ministerio Público, en su primer peldaño, el que da cara a la ciudadanía, hay efectos fuertes de esta restricción de la capacidad operativa que, en general, afecta a los poderes públicos. Pero, ¿encuentras algún cambio? Por ejemplo, quiero tratar de mirar áreas sensibles, como la de protección a mujeres violentadas o acosadas sexualmente, áreas como la de trata de personas. ¿Encuentras en estos sectores algún cambio que nos permita pensar que en el colectivo de fiscales, hombres y mujeres, puede haber motores para un cambio de actitud hacia la ciudadanía? En general, en los subsistemas, en los últimos años, hay una manifestación reiterada de los señores fiscales que tienen excesiva carga procesal y, como consecuencia de los reclamos que formulan, no hay una atención que les permita a ellos mejorar la producción actividad en el despacho fiscal. Y esto pasa nuevamente por la ausencia de peritos, la ausencia de laboratorios, la ausencia de cámara GESEL y de salas únicas de entrevista para los casos que tienen que ver con violación sexual. Y la solución de este problema está en que el Ministerio Público cuente con presupuesto que le permita implementar los órganos que le van a prestar apoyo en la investigación. En los últimos dos años, el presupuesto que se ha dado para Lima, en general, en el Perú, lo que permite, en términos generales, es la continuidad, pero no la mejora en la prestación del servicio. Ahí estás haciendo referencia a lo que parece definirse como un shock de inversión pública necesaria, ¿no? Y claro, poder modificar la percepción del Estado hacia el presupuesto del Ministerio Público pasa por redefinir el papel que este escaso bien, la persecución del delito, tiene en nuestra sociedad, ¿no? Y eso, sí, claro, eso requiere un plan que tiene dimensión comunicacionales, educativas, logísticas, pero sobre todo presupuestales. Pero mencionaste otro problema transversal, el del retraso, la congestión, la sobrecarga. Y Víctor, ¿por qué crees tú, cómo entiendes tú que se produce esta multiplicación de la sobrecongestión de la carga de trabajo de los fiscales? Hay varios factores, ¿no? Uno de los subsistemas que más manifestaciones realiza en el sentido de que tiene excesiva carga es el de el subsistema que tiene que ver con violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. Y lo que se ha dicho, pero frente al cual muy poco se ha hecho, es que allí desde la ley hay un mal enfoque del problema. Por tratar de solucionar, se han abierto diferentes canales a través de los cuales pueden ingresar las denuncias. la policía, la fiscalía, el juzgado, pero eso da lugar a que en muchos casos se triplique los ingresos. Y hay una, digamos, percepción de que los casos son muchísimos. Y en realidad parece que a un mismo caso le están asignando dos o a veces hasta tres ingresos. Eso genera un problema que al final esto no puede ser solucionado. Si a esto se añade el hecho de que por problemas propios de la pandemia se realizó trabajo remoto y por otro lado la inercia que puede haber existido de parte de quien ejercía funciones de coordinación, el problema se complica demasiado, ¿no? Entonces hay necesidad de hacer un análisis profundo que permita sincerar la carga laboral, pero al mismo tiempo determinado el diagnóstico, proporcionar el apoyo que sea necesario para que se avancen las investigaciones. Te escucho y me queda la sensación que el sistema de acceso o de ventanilla o de comunicación, fiscalía, ciudadanía está mecanizado con algo de torpeza o con poca inteligencia. Y eso me parece complicado porque de alguna manera la recepción y atención al público son las ventanas sociales de una entidad como la fiscalía que tiene que mirar a las colectividades. Y eso me lleva a un segundo tema del que has hablado y escrito mucho desde el 91 cuando empezaron los debates sobre la primera versión del código que que desembocó en el procedimiento que tenemos ahora. La relación entre fiscales y policías. ¿Dónde ves? Estamos todavía en el terreno del primer piso del área que podríamos llamar de primer nivel de la fiscalía. ¿Dónde ves ahora, Víctor, la relación entre fiscalías y efectivos, unidades de investigación policial? En relación a la coordinación policía-ministerio público, hay una situación que podríamos decir es dual, ¿no? Por un lado, se critica mucho por parte de sectores interesados de la policía y sectores políticos interesados de que el fiscal no está preparado para investigar, de que hay que modificar las normas del código procesal, de que hay que restablecer la capacidad de investigación de la policía, por lo menos en el ámbito preliminar, y de que el fiscal solo debe hacer un control jurídico del trabajo realizado por la policía. Eso es una prédica constante que se ha venido haciendo y en función de ello se han presentado muchos proyectos de ley pretendiendo modificar el código procesal penal. Pero, por otro lado, la coordinación entre policía y ministerio público en los subsistemas especializados ha sido fluida y se ha dado en niveles bastante elevados, aceptables, ¿no? Yo puedo hacer mención de la coordinación que existe, por ejemplo, en el ámbito de investigación sobre delitos de tráfico ilícito de drogas, sobre delitos de corrupción, lavado de activos, crimen organizados, crimen organizados y terrorismo, en donde la investigación, la coordinación entre ministerio público y policía es bastante buena, se da en niveles muy aceptables. Entonces, no es cierto de que el código está mal diseñado y de que los fiscales no están preparados para investigar. Por eso digo que hay una mirada dual del problema y hay una distorsión interesada para retirarle al ministerio público la dirección de la investigación que le corresponde realizar por mandato constitucional. Y yo he tenido oportunidad de ver e inclusive hemos emitido dictámenes en relación a proyectos de ley que han presentado diferentes congresistas y uno de los últimos fue promovido por el grupo político Podemos, que evidentemente tiene interés en que la fiscalía no tenga la dirección de investigación porque sus principales dirigentes estaban sometidos a procesos de investigación. Entonces, esto distorsiona el problema y dificulta indudablemente la solución que podría darse. Esto que dices es importante. Concluimos entonces que la vieja polémica por el control de la investigación entre policía y fiscalía sería ahora más bien un pretexto narrativo dirigido a objetivos muy concretos, muy vinculados a interferencias con investigaciones, pero no necesariamente un problema real a vida cuenta de la experiencia de coordinación ganada en estos años, más de 20 ya, entre equipos especiales especiales de investigación y cuerpos de policía. Pero antes de pasar a los, a este ámbito especial de los megacasos, déjanos escuchar tu comentario sobre otro problema transversal, la provisionalidad. ¿Cómo ves, Víctor, la cuestión de las designaciones correctamente nominadas y de las designaciones provisionales provisionales dentro del Ministerio Público actual? La provisionalidad es un problema que empezó a generarse indudablemente con las acciones autoritarias derivadas del golpe de Estado de 1992, 5 de abril, ¿no? De gobierno del ingeniero Fujimori. Recordemos que destituye, sin expresión de causa, a magistrados tanto de Poder Judicial como a fiscales del Ministerio Público, ¿no? Ese problema no se ha solucionado desde ese tiempo, salvo momentos excepcionales. El año 1994, las acciones del denominado Tribunal de Honor de la Magistratura, integrado por destacados juristas de la Pontificia Universidad Católica y que tuvo una actuación muy loable para solucionar estos problemas. Pero luego el problema nuevamente se manifestó durante la vigencia de los diferentes consejos nacionales de la magistratura que han funcionado desde, sobre todo a partir del año 2000, ¿no? Y que finalmente se determinó que han estado salpicados de corrupción y que sus integrantes han estado involucrados en serios actos de corrupción. La provisionalidad además se genera como acción de los mismos órganos en el Poder Judicial, por ejemplo. Hay 20 magistrados supremos titulares, ¿no? Que deberían conformar tres salas supremas y además los otros magistrados están desempeñando funciones como la presidencia, dos plazas en el Consejo Ejecutivo, una plaza en control interno, ¿no? Y quedarían 15 magistrados para formar tres salas supremas. Pero las salas supremas que funcionan actualmente no son tres, son muchas más. Entonces el mismo Poder Judicial crea, ¿no? Provisionalidad. En el ámbito del Ministerio Público este problema se refleja. Y la situación en cuanto ya al ejercicio de la función se ve afectada porque el fiscal de la nación podría considerar que él puede remover sin expresión de causa a los fiscales, dada su condición de provisionales. Pero hay que tener en cuenta que en el ámbito del Ministerio Público y en general de la Administración de Justicia hay profesionales que son titulares de una plaza pero que están desempeñando provisionalmente una plaza de superior jerarquía. Entonces no son provisionales totalmente, son provisionales que tienen título en una jerarquía anterior. y en relación a ellos habría que tener pues un cuidado muy especial tanto en la designación como en la remoción. En los últimos días durante esta administración lo que se ha visto es y se ha criticado mucho la remoción de fiscales provisionales, ¿no? Pero que son titulares de plazas de menor jerarquía sin expresión de causa. Y esto está prohibido y sobre ello hay jurisprudencia de la Corte Interamericana que ha establecido pautas o estándares que deben tenerse en cuenta para la remoción de los fiscales. Está el caso en el ámbito del Ministerio Público de la fiscal Fanny Soledad Quispe Farfán. Está el caso de la doctora Bersabé Revilla Corrales removidas sin expresión de causa y lo único que se ha manifestado es que hay que poner orden en casa y porque hay que poner orden en casa se ha tenido que remover a los fiscales dentro del contexto que ya es de público conocimiento. Víctor, quiero reparar en esto último porque me parece particularmente importante. ¿Tú encontrarías entonces que el modo en que la Fiscalía de la Nación en tiempos recientes ha procedido en la modificación de asignaciones de plazas de magistradas que tienen una titularidad como tal, como magistradas y una encargatura en una posición específica podría desembocar en una discusión constitucional sobre los límites de organización interna de la Fiscalía de la Nación o del Ministerio Público? Yo creo que sí porque la Corte Interamericana ya se ha pronunciado al respecto la remoción de un fiscal tiene que obedecer a determinadas situaciones de carácter objetivo no a la voluntad de quien está ejerciendo eventualmente el cargo de fiscal de la Nación y mucho más cuando se remueve a una persona que está teniendo un caso en el que y lo digo en condicional podría darse una situación de conflicto de intereses remover a una fiscal que está llevando el caso de un familiar en primero o segundo grado llama pues mucho la atención y atribuirle eso a que hay baja productividad podría eventualmente también ser materia de una investigación para ver si esa situación objetiva no baja productividad se está dando o no en el caso concreto recordemos y lo he manifestado que por el intento de sacar al fiscal Vela de la coordinación de lavado de activos y al fiscal Domingo Pérez de la dirección de una investigación se atribuyó responsabilidad al ex fiscal de la Nación doctor Chavarri Vallejo entonces yo tengo muy claro que estas situaciones no deben producirse en la forma en que vienen realizándose ¿no? La autoridad de fiscal de la Nación se tiene que ejercer dentro de las limitaciones que establecen en que establece en general el orden jurídico y no el capricho de la persona de quien está desempeñando el cargo dicho en estos días tuvimos una entrevista en el programa de Cláser Tuesta sobre esto ¿no? básicamente estamos hablando no solo pero es lo más llamativo del caso de Fanny Quispe de la doctora Revilla y del caso del fiscal Almanza ¿verdad? que fue retornado a su plaza original en provincias ahora Víctor ¿tú ves en esto un problema de modos de manejar posiciones provisionalidades y magistrados o ves el riesgo de casos objetivos de interferencia citaste la comparación con el caso Chavarri que fue un caso por interferencia que estalla además cuando se sustraen documentos de una de las oficinas de su entorno y que provoca una de las movilizaciones ciudadanas más potentes de los últimos años la que se produjo en defensa de los fiscales Vela y Pérez ¿en cuál de las variantes en cuál de los cuadrantes de problemas institucionales ubicas estos incidentes? ¿como una mala práctica de manejo interno reparable o como el riesgo de casos objetivos de interferencia? Yo quisiera con la mayor buena voluntad dar el beneficio de la duda a la señora fiscal de la nación no tengo ningún interés de que su administración fracase todo lo contrario yo quisiera que el ministerio público sea una institución que siga conservando celosamente su autonomía que cumpla adecuadamente su función de persecución del delito que esté en condiciones de luchar en general contra la delincuencia común el crimen organizado la corrupción y que sea pues un baluarte de en la lucha en general contra estos flagelos ¿no? pero hay decisiones que se han adoptado y que llaman mucho la atención como digo yo quisiera dar el beneficio de la duda en algún caso al que me he hecho al que yo hice referencia veo que ha habido una rectificación manifesté que se había sacado del cargo a la doctora Revilla quien tiene el caso de la hermana de la señora fiscal de la nación también del adjunto de ese despacho adjunto supremo y que se había nombrado allí a una fiscal superior civil que indudablemente puede tener competencia y nadie le puede negar su competencia pero en materia civil no podría desempeñarse en un área especializada donde hay procesos complejos y se ha hecho la rectificación correspondiente a la señora fiscal se le ha dado por concluida su designación en la fiscalía suprema que ve casos de corrupción de funcionarios y se la ha pasado a la fiscalía suprema de control interno al mismo tiempo al fiscal que estaba encargado de la fiscalía suprema de control interno se lo ha pasado a desempeñarse en la fiscalía suprema que ve casos de corrupción de funcionarios yo veo eso como una rectificación saludable a la crítica que en su momento formulamos pero al mismo tiempo no veo que haya una rectificación en la decisión de mantener a un fiscal cuestionado por su cercanía con los investigados por el caso Cuellos Blancos a cargo de una fiscalía suprema y esa decisión se mantiene hasta el momento entonces lo que como cualquier ciudadano tengo derecho a reclamar es que no se adopten esta clase de decisiones que ponen en duda la actuación ¿no? funcional de una persona con un elevado cargo como fiscal de la nación hay que decir además Víctor que con la trayectoria que tienes y lo que representas dentro del ministerio público tú has hecho un gesto como renunciar a tu posición en el equipo que integrabas de asesoría y respaldo a las fiscalías llamando la atención sobre esos asuntos y eso te convierte en una referencia importante para saber cómo están bien corregidos la cuestión entonces Víctor estaría esto es una pregunta en organizar un set de gestos y medidas que estabilicen las dudas que creo que hay un sector de dudas muy honestas y muy serias que han tomado o que han provocado estas últimas decisiones de remoción de fiscalías yo creo que sí una institución no se gobierna pues por el capricho de las personas una institución se gobierna de conformidad con el orden jurídico los reglamentos en general ¿no? una persona podría tener en su fuero interno animadversión por alguien pero eso no lo puede manifestar cuando ejerce una función pública entonces la función pública está sujeta al escrutinio de los ciudadanos y el funcionario debe ser lo más prudente posible y debe ser permisible a la crítica que se le formula y hacer las rectificaciones del caso yo creo que en el ámbito del ministerio público hay que tener especial cuidado en que no se va a afectar la autonomía institucional en que el ministerio público no podría estar al servicio de intereses particulares mucho menos de intereses políticos y mucho menos de intereses políticos corruptos que son los que existen actualmente porque veamos en el congreso de la república hay representación de grupos políticos cuyos líderes están procesados no tenemos a fuerza popular tenemos alianza para el progreso tenemos al grupo podemos y en general todos los grupos están siendo el mismo presidente de la república entonces eso demanda de que el ejercicio de la función se ejerza pues con una pulcritud no extrema que evite que se esté cuestionando las decisiones que adopta el fiscal de la nación pero acá también hay un problema yo me permito llamar la atención es la actuación de la junta nacional de justicia la junta nacional de justicia asume las funciones del consejo de la magistratura y su función es hacer el examen de selección y luego nombrar a magistrados de todas las instancias pero no solamente ello la junta tiene que ver el control disciplinario y este aspecto lo tiene absolutamente descuidado la junta a la que la ley de creación le asignó la función de revisar los nombramientos y las ratificaciones hechas por el anterior consejo que fue removido y eso no se ha cumplido a la fecha hay magistrados que en su oportunidad han sido señalados por su cercanía por los actos irregulares en el caso denominado cuellos blancos y que siguen ejerciendo funciones por otro lado la junta viene teniendo una actuación demasiado lenta en el nombramiento de magistrados ha hecho el nombramiento de la señora fiscal suprema delia espinoza según comunicado público que hace el 28 de junio y hasta el momento a esta fiscal no le toma juramento y por ser fiscal penal y por ser fiscal suprema nombrada por la junta le correspondería asumir una de las fiscalías supremas que viene que tiene que ver con investigación de actos de corrupción porque es que no se toma juramento hasta el momento esa es una pregunta que está encaminada y que debe dar una explicación la junta nacional de justicia pero tiene otro problema la junta no ha sido capaz hasta el momento de nombrar a la autoridad de control del poder judicial y el nombramiento que hizo en el ámbito del ministerio público según denuncias periodísticas ha recaído en una persona que está ampliamente cuestionada por haber estado investigado por presuntos actos de corrupción que pasa con la junta un órgano colegiado no puede advertir que una persona tiene o ha tenido problemas en una época en que cualquier periodista hace una investigación y la hace completa y le saca sus antecedentes más remotos a toda persona la junta no está en condiciones de hacer eso esto es lo que llama la atención en la actuación de la junta nacional de justicia órgano que reemplaza al consejo nacional de la magistratura y que debería pues tener como preocupación fundamental dotar al ministerio público y al poder judicial de jueces y fiscales idóneos probos que puedan ejercer sus funciones y que estén libres de toda sospecha y esto es lo que no se ve hasta el momento es es muy fuerte esto porque además la junta nacional de justicia fue establecida como un órgano de refugio y de reemplazo luego que se descubrió la influencia del consejo nacional de administratura anterior sobre prácticas de corrupción especialmente en el judicial pero también en el ministerio público y el ministerio público ha estado virtualmente paralizado en lo que se refiere al funcionamiento de la junta nacional de justicia raíz de las destituciones que provocaron los casos de los cuellos blancos una pregunta final Víctor porque de varias maneras entiendo ahora que claramente que tu renuncia está arreglada a llamar la atención sobre vacíos o problemas en la definición de políticas vinculadas a la justicia del ministerio público que requerimos más ahora que en esta crisis el judicial y la fiscalía se empiezan a erguir como referentes morales o espacios mínimos de moralidad en el país la junta nacional perdón la junta de fiscales supremos que ha estado reducida a dos miembros hasta hace muy poco y que ahora está prácticamente reconstituida ¿cuántas posibilidades tiene de hechas las rectificaciones que estás pidiendo convertirse en un referente objetivo para la definición de políticas de persecución del delito en un país en el que el debate sobre políticas públicas está virtualmente visibilizado ¿cuánto crees tú que puede hacer la junta nacional de justicia en esa dirección si adoptan los correctivos y los reconocimientos que demandas? la junta nacional la junta de fiscales supremos es un órgano colegiado pero la ley orgánica del ministerio público le confiere muy pocas atribuciones ¿no? pasan por la creación de plazas fiscales la aprobación del proyecto de presupuesto no no hay no hay una esto legislación amplia que le permita cumplir mayores funciones esta es una falla de origen del ministerio público de su ley orgánica en su oportunidad no ahora en el siglo pasado en el año noventa y seis noventa y siete formulamos una propuesta en el sentido de que el ministerio público debería contar con un consejo ejecutivo ¿no? integrado por un colegiado que adopte las decisiones que actualmente se concentran en el fiscal de la nación el fiscal de la nación tiene un poder muy grande un poder absoluto que puede si es que se mal utiliza ser ejercido arbitraria esto y totalitariamente entonces hay que poner límites a ello yo creo que la creación de un órgano como el consejo ejecutivo contribuiría a solucionar los problemas contribuiría a democratizar el ejercicio del poder y luego de ello habría que concederle mayores atribuciones a los presidentes de las juntas de fiscales como una forma de desconcentrar el poder y la administración del ministerio público estas son fallas de origen pero la solución viene por la modificación de la ley orgánica la modificación legislativa y en el momento yo soy bastante escéptico de que esto se va a hacer porque hay desde hace muchos años un proyecto de ley de ley orgánica del ministerio público que no ha sido que ha sido presentado y que no ha sido tomado en cuenta ¿no? en los primeros años en los primeros meses de la administración del señor Pablo Kuczynski se estaba concluyendo la elaboración de un proyecto de ley orgánica ese proyecto hasta el momento no ha sido presentado como consecuencia de todos los problemas de inestabilidad política que viene sufriendo nuestro país hay que tomar nota de hecho el ministerio público está gobernado ahora por un decreto legislativo el 052 que proviene de aquella generación de normas que intentaron adaptar las organizaciones públicas del Perú a la constitución del 79 ¿no? el código del 40 que tenía referencia a esa ley orgánica ha sido sustituido por el 2004 y la ley orgánica está creo Víctor es un gran punto que presentas absolutamente desfasada y necesitamos a las fiscalías necesitamos además mantener el contacto con Víctor Cubas para poder seguir monitoreando por qué canales puede reorganizarse establecerse y hacerse pública la política pública de persecución del delito muchas gracias Víctor sigamos en contacto con la invitación muy buenas tardes un abrazo gracias de igual manera